Si no, mira como se lo cree, ni andar a preso en él, con la esperanza de encontrarme. La voz para mí no sirva de ver, de cuando se encuentre por ti, de después. Que entre tus brazos pueda descansar, si no prefieres volveré a marchar, por mi camino de ayer. La voz para mí no sirva de ver, de cuando se encuentre por ti, de después.